Un truco que estoy haciendo para los pliegues es cortar un poco con el con el cúter. Pincho con el cúter y apoyo las reglas. Solamente repasarlo de manera muy suave. Antes de cortar la plantilla. Vemos cómo se marca el pliegue y una vez la pieza está cortada es muy fácil ir plegando por el sitio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.